Andando Andando Ahí, sí, así de vida La raíz de la dirección Puedes poner la oreja, y todo el mundo callado Javier Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Quiero ir aquí Quiero ir aquí Corriendo Vamos a estar pendientes Vamos a estar pendientes ya, eh Fuerte y dente al suelo De uno y medio de más ¡Vamos por igual, valiente! ¡Fuerte, eh! ¡Alto! ¡Venga, el frente! ¡Oíno! ¡Vámonos! ¡Un puntito más! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Ah, sí! ¿Cómo va? ¡Ganándole aquí del izquierdo, eh! ¡Sí, achuchando ahí atrás! ¡Marchando la vía aquí del izquierdo! ¡Marchando, marchando! ¡Dónde se le va a este virilón! ¡Dónde se le va a ver! ¡Sí, todo tiempo! ¡Vamos a ver! ¡No, bien, bien! ¡Oíno! ¡Vamos a probar! ¡Andando! ¡Vamos a probar! ¡No, vamos a probar! ¡No se vea abajo! ¡Vamos a parritos, eh! ¡Oíno! ¡No se va a parar de reír! ¡No lo esperéis! ¡Costero! ¡Fuelta al frente! 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 Otros cuatro de fuerza, señores. Y de aquí, andando. Que se quede, que se quede. Ha dicho ya. Señores, vamos aquí un poquito. Señores, vamos aquí un poquito. Gracias. 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 Gracias.